¡Hola! ¿Qué tal? Hacía tiempo que no subía ningún tutorial y en esta ocasión les traigo una canción muy clásica que se llama El privilegio de amar de Mijares y vamos a comenzar con la introducción que la voy a ir tocando para que ustedes vayan apreciando con ambas manos la sincronización, ¿ok? La canción está muy sencilla vamos a comenzar con la introducción que sería la siguiente La canción está muy sencilla La canción está muy sencilla terminaría el piano y entraría la guitarra haciendo lo siguiente Perdón, es... ¿Ok? Básicamente hicimos todos los bajeos de la misma forma que lo hicimos con el piano ¿Ok? No tiene mucho chiste Ahora comenzaría lo que viene siendo el verso Ok, aquí voy a hacer algo muy simple, voy a ir cantando la canción y ustedes van a ir apreciando cómo se tocan los adornos, ¿ok? Entonces va a ser así ¿Qué podré decirte? Y rápidamente bajamos a la con bajo en do sostenido, ¿ok? Entonces sería Aquí viene nuestro primer adorno En el corto tiempo Ok, rápidamente En el corto tiempo Sol Tocamos Sol primero ¿Ok? En que se vive Ok, aquí tocamos En que se vive Tocamos mi menor Y la mayor Una ilusión Y Volvemos Con este Con este Con este adorno Que puede dejarte Tan pegado al alma Que se quede allí en ¿Ok? Sol Que se quede ahí en Tu corazón ¿Ok? Fa sostenido mayor Tu corazón Ok, nos adornamos un poquito En ese fa sostenido mayor Corazón Sol Yo no pretendo Mi menor Yo no pretendo enseñarte Ok, tocamos Sol Mi menor La mayor Lo que es el Ok, aquí rápidamente Lo que es el Mundo Re mayor Me falta La mayor Con bajo en do sostenido También Sol Ok, caemos a Sol directamente Lo que es el mundo Me falta Me falta También Ok, rápidamente Sol Y Pero vale la pena Caemos en mi menor Pero vale la pena Re mayor Y después do Do Pero vale la pena Do Disfrutar Disfrutar cada día Porque me ha regalado Ok, ahí Ahí Disfrutar cada día Ok Porque me ha regalado La mayor Porque me ha regalado El privilegio De amarte La mayor Coro Haz lo que piensas Ok, empezamos con Con Re mayor Haz lo que piensas Ok Re mayor Haz lo que piensas La sostenido Digo, la mayor Con bajo en do sostenido A dar lo que tengas Ok, la mayor A dar lo que tengas Ok Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas Ok Mi menor Jamás te detengas Y sol Sol Pero sobre todas Ok, sol Pero sobre Todas Las cosas Ok Mi menor Y Hacemos en este En el bajo Mi Fa sostenido Sol Y después Nunca te olvides De Dios Ok Ahí Rematamos Nunca te olvides Ok, así Nunca te olvides De Dios Y se vuelve una parte Donde está un sello Así en un adorno Y nosotros vamos a quedarnos así Ok Eso ya lo habíamos visto anteriormente Y después Y entra la guitarra otra vez Ok Y después No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Ok Ok, básicamente se vuelve a repetir En el mismo círculo Que habíamos visto anteriormente Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Estarán los recuerdos Que tan solo con verlos Volverás a vivir Y nos dieron que sentas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Subimos de tono No te limites Con lo que digan Ok, ahí Lo voy a hacer lento, ok No te limites Ok, mi mayor No te limites Con lo que digan Ok Con lo que digan Ok La mayor Sé lo que quieras Ok, la mayor Sé lo que quieras Fa sostenido mayor Pero sé tú misma Ok, aquí Pero sé tú misma Ok Y si no llega Lo que esperabas Ok Y si no llega Lo que esperabas No te confundas La mayor Me es Jamás Te detengas La mayor Pero sobre todas La mayor Pero sobre todas Las cosas Ok La mayor Pero Re mayor Mi mayor Con bajo En Sol sostenido Pero sobre todas Las cosas Fa sostenido Menor Ok Aquí Nunca te olvides De Dios Dos Sostenido Menor Si Y otra vez Pero sobre todas Las cosas Como Te quiero Mi amor Y Llega una parte De una De la introducción Pero subida Al tono De mi mayor Ok Sería así Y Y va otra vez Y Terminamos En mi mayor Espero que les haya gustado Este tutorial Y que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video De la